Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito un amor pronto has de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría me miró luego se sonreó No la busques dijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita busca amor nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito un amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía mira hijito un amor pronto has de encontrar Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría me miró luego se sonreó Busca amor nada más que amor 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 Busca amor nada más que amor